Te tengo al lado y me siento solo El miedo me come y no entiendo cómo Razones no faltan para querer irme Pero si me voy quizás falte todo Ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi mundo entero? Si no estoy entero pa' darte el mundo ¿Cómo pedirle milagros al tiempo? Si tú me cambiabas en un segundo Te digo para y me pones peros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tú dime en serio qué hacemos Te lo pregunto Porque ella me llama y me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender Vivo refugiado en mi pasado A veces la luz no hace verlo claro Y si yo no te hubiera conocido Te prometo que te hubiera inventado Todo por delante contigo al lado Viviendo un sueño pero drogado Expertos en transformar todo lo fácil en complicado Porque tú te quedarás Solo por el miedo a nunca verme más Me dice qué hacemos y olvidar Te digo olvidar Ojalá que el tiempo nos sepa juntar Y los meses pasarán Pero no por dentro y tú me cambiarás Por otra persona y ya no será igual Si todos lo echamos a perder ¿Qué voy a encontrar? Porque ella me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender ¿Cómo voy a darte mi mundo entero? Si no estoy entero pa' darte el mundo ¿Cómo pedirle milagros al tiempo? Si tú me cambiabas en un segundo Las nubes se posan sobre mi cielo Volando en tu llanto y lo más profundo Entonces tú dime en serio qué hacemos No encuentro el rumbo Y me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender Porque ella me llama, me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama y no volveré Llama y me llama, me llama y no volveré Y no volveré